hola chicos y chicas de youtube como estan el dia de hoy aqui feliz estoy en un lugar aqui en managua que se llama este castrol park y miren que lujoso es para que vengan a pasar los sábados en la noche miren voy a tratar de no grabar a la gente pero miren que bonito lugar pueden venir a comer ceviche, chilaquiles aqui hay varias tiendas incluso en las tardes pueden venir a comer helado miren que lindo miren que bonitos los restaurantes se pueden sentar y venir a comer miren que bonito para que vengan los sábados en las noches a cenar aqui a un restaurante con su familia miren que bonito el lugar asi que bueno pues chicos espero que el video les haya gustado den like no dislike y les digo algo este lugar me gusto mucho para venir los sábados a cenar asi que si a otra persona les guste hay otros lugares aqui o en otros paises asi que si les gusta el video dan like y no dislike y se suscriben nos vemosсл noviiiiii voir mais y hier j j j j j j Gracias.